Arturo culpa a Dania de todo, la verdad es que este hombre ya no se tiene hasta el copete Ahora que por otro lado Madison se fue contra la materialista, que bueno Y pues no se va a detener ahí todo lo de Dania Hola amigos, bueno, chicas consacos se encuentran el día de hoy Después de estar teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular Yo soy Rob, este es Madison TV Tal cual, no podían escucharlo al principio del video Pues tenemos que hablar de todo esto Así que pues a darle con información, yo creo lo más importante, ¿no? Ya Arturo se pronunció respecto de todo lo sucedido con Dania Entonces, es un continuará No es, a ver, te dejo claro que no Si me entiendes Es libre, ella es libre Pero a mí, que yo involucré, y ahí involucró a su modo, si tú quieras Pues sí, sí duele Sí se duele Y el zapato, ¿no? Le estuvo diciendo a José Rodríguez Pues, o sea, le dio a entender que sí, pero no O sea, que sí esta Dania fue como que acosada Pero que ella también dio pie a dicho acoso La verdad es que, díjole, yo ya no sé qué decir La verdad es que José Rodríguez ya estaba hasta el copete O sea, lo que muchas personas dicen es que ya las tiene hasta el copete Con lo mismo, este, por ejemplo Mucha gente dijo lo de Ray Group Pero cuando le tocó las partes íntimas a esta Aileen Mujica Es lo que les decía Todo eso que pasó en Big Brother Brasil Y que provocó, pues, todo lo de Dania Todo lo de este par de mensos Que ya hasta lo sacaron Que qué bueno que lo sacaron Pues iba a tener repercusiones acá en México Porque el mismo Big Brother Brasil Pues va a exigir lo mismo Para la casa de los famosos aquí en México Entonces, Arturo se debe de andar con cuidado Porque ya no, o sea, ya no tiene derecho Estarle reclamando a Dania Por lo que vimos hoy con este José Rodríguez Se ve que está calientito Le está guardando, pues, este speech Para reclamarle a Dania cuando regrese La verdad es que Es lo que comenta mucha gente, ¿no? Ya, por favor, ella es libre Y si ya te lo ha dicho Que no quiere compromiso ¿Por qué sigues hablando de algo Que no tiene por qué dar explicaciones? Telemundo debería hablar con él Y decirle que no está bien Lo que está haciendo Es lo que les decía Arturo está culpando a Dania de todo Pero lo podrían estar sacando De la casa de los famosos Lo mismo que le hicieron a Zapato Y al otro brother Que ya hasta se disculparon Y todo estaría pasando Con Arturo Carmona La verdad es que Se me hace que sin una de esas Si vuelve a insistir O cuando Dania regrese Le reclama Lo van a estar sacando Porque también La casa de los famosos De Bella compartió Del presentador este Que transmite La casa de los famosos Criticó públicamente a Dania Por la expulsión de Makime Y de Dania Méndez No, no hay que diga De Zapato Este es Carlos Adian Culpó a esta Dania Por el acoso sexual Según él Dania normalizaba Los casos de acoso Por lo que no dijo Sentirse incómodo Cuando le llamaron Al confesionario Para hablar de la situación La comunicadora incluso Dijo que su participación Nizo pensar que estas actitudes Son normales Si a ella no le molesta Y ella lo ve normal Y de su agrado No les debería Molestar Increíble Está quedando mal Ante los ojos De la opinión pública En México Y en Estados Unidos Y ya ni se diga A nivel mundial Repito Lo de Big Brother Brasil Va a tener repercusiones En México Y es lo que yo decía O sea no pueden estar Reacusando a Dania A Ailina A Leida A todas ellas O sea una cosa Es que ellas Pues te coqueten Y todo Y otra cosa Es que ya estés Encimoso O sea Ellas deberían Hacer el movimiento Pero si no lo hacen Ya ahí debes de dejarlo Porque te ves mal Como hombre Y la verdad es que Arturo debe tener cuidado Porque en una de esas Si lo podrían estar Eliminando La gente Podría estar pidiendo Que lo saquen Y pues Finalmente Lo que les decía De Madison Y la materialista Madison Habló sobre la situación Ya este De este De lo que habíamos tenido Este conflicto De hace una semana Que pues Muchos dicen Ahorita es Dania Que nos importa Pero pues Esta Madison Le incomoda Los cambios de actitud De la materialista La verdad es que Tiene toda la razón Estamos con materialista No Estamos con Madison 100% Ustedes me pueden dejar Saber entonces En los comentarios Que opinan De todo esto Que dijo Arturo Es cierto Es falso Merece que lo Eliminen Merece que lo castiguen O merece que lo Pues saquen Del programa Por otro lado Pues que opinan De todo esto De Madison Y materialista Ya debe parar Este conflicto O va para largo Ustedes me pueden dejar Saber en los comentarios En la comunidad Y pues nada amigos Que siguen teniendo Un día increíble Maravilloso Espectacular Yo soy Rob Y soy Madison TV Me despido Quédense mucho Bye bye Y Y Ay Y Gracias por ver el video.